Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Del libro de Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo el verso 3. Gloria al Señor. Luego de los hechos viene el libro de Romanos. Romano 10, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracia. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Nosotros rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se despliegue en medio de nosotros. Señor, y tu Espíritu opere en cada corazón, en cada vida, en cada cuerpo, sanando los cuerpos enfermos, librándolos oprimidos, levantando, Señor, los caídos, dando fuerzas al que no tiene ninguna, iluminando tú los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y guiándonos en el conocimiento de tu voluntad, mi Señor. Sea tu bendición en medio de nosotros. Se abra las ventanas de los cielos. Abundancia de gracia no sea dada, Señor. Sea reprendida toda perturbación en el corazón, en la mente, en el nombre de Jesús, Señor, y tu poder opere en medio de nosotros. Padre, gracias por tanta bondad para con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que pelear la buena batalla es una acción. Dijimos que pelear es una acción que tenemos enemigos que batallan en contra de nosotros porque nosotros porque nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos de un reino que no es el reino que está en este mundo, ciudadanos del reino de los cielos. Entonces tenemos enemigos que a nosotros nos quieren destruir, que quieren destruir, nos batallan en contra de este hombre espiritual, porque este hombre espiritual es nacido de Dios. no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con el maligno, pertenece a Dios, es una simiente de Dios, hermano, que justamente busca las cosas que son de arriba. Eso es lo que ha hecho Dios en nosotros, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, y ese hombre espiritual, el cual somos nosotros, porque hemos nacido de nuevo, tiene un gran combate para ser destruido. Es decir, dijimos que hay tres cosas que batallan al hombre, el mundo, la carne y el diablo. El diablo, como un león rugiente, está buscando haber algún descuidado, alguno que se descuide de las cosas espirituales, que se descuide de la palabra del Señor, que se descuide de la oración, que se descuide de la comunión con el Señor, a ver cómo lo puede devorar. Y dijimos que devorar es comerlo de a poquito, entonces de a poquitito va devorando lo espiritual que puede llegar a tener para que se manifieste como un hombre carnal, como alguien que no tiene a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros? Nos dio una vida espiritual, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, y de ahí en adelante, ¿qué es lo que hace Dios en la iglesia? Alimenta, da el alimento necesario para que ese hombre espiritual vaya creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da grupos. ¿Para qué nos da los grupos? Justamente para que practiquemos las doctrinas que nosotros hemos recibido y recibimos en la iglesia, en los grupos nosotros vamos al desarrollo de todas esas cosas y comprobemos que la palabra de Dios es agradable y que es perfecta. Y comprobemos en los grupos que cuando suceden los problemas, cuando suceden las discusiones, la tirantez, cuando suceden los desacuerdos, hay una forma de solucionarlo. Y es mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra. Entonces, Dios, hermano, nos da todas las cosas porque nos está preparando. Nosotros hemos estado viendo qué es lo que nos da a nosotros, la escritura, que es inspirada por Dios y que justamente sirve para corregir, para intruir, porque tiene un propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, nos llamó de una vida natural, de una vida carnal, de una vida de andar como todos los hombres, a una vida espiritual trasladándonos al reino de los cielos para que ahora comencemos a manifestar esta vida espiritual, esta vida maravillosa, hermano, que la va Dios perfeccionando mediante la palabra en los grupos, hermano, y en la vida cotidiana que nosotros estamos viviendo. Entonces, Dios nos permite a veces que nos ocurran sucesos, cosas, contratiempos, un montón de cosas y nosotros tenemos siempre que mirar en todas las cosas que nos ocurren una oportunidad para manifestar esta vida espiritual. Nos hacen un daño, dicen cosas, nos hacen poner mal, nosotros tenemos que mirar una oportunidad que Dios nos da justamente para que expresemos y manifestemos nosotros lo que tenemos adentro, una vida espiritual. Entonces, nosotros hemos estado viendo el combate que tiene el cristiano, el mundo que lo batalla, que le ofrece toda, hermano, una estantería, le ofrece el mundo, hermano, la moda, la forma de hablar, la forma de ser, la forma de actuar, todo lo que pertenece al mundo, hermano, le oferta, le hace continuamente oferta, le hace oferta de forma de vestir, oferta de moda de peinarse, oferta de modo de cortarse el cabello, oferta para tatuarse, oferta, y le hace miles de oferta, diferente droga, le presenta diferente droga de oferta, si no te gusta esta tenés esta, y si no te gusta esta tenés esta, y si no te gusta, diferente tipo de droga, diferente tipo de alcohol, diferente marca de cigarrillo, diferente, todo diferente, es decir, le hace una oferta, elija, y la que a usted le parezca mejor, usted elija, entonces hay un combate continuo, ¿por qué? Porque no le oferta el diablo, el mundo y la carne, hermano, a su propia carne, la carne, y el mundo, hermano, al hombre espiritual, no le oferta, ¿a quién le oferta la carne? El diablo la carne le ofrece, al hombre espiritual no le puede ofrecer, porque ¿sabe lo que ve? En el hombre espiritual el mundo un muerto, un crucificado, el mundo mira así al hombre espiritual y lo ve crucificado, no le puede ofrecer nada, no le puede dar nada, por eso Pablo dice el mundo para mí está crucificado y yo para el mundo me mira y me vea un crucificado, ¿qué le va a poder ofertar un crucificado si está todo clavado, no puede bajarse, no puede moverse, no puede hacer nada, entonces yo para el mundo estoy crucificado, entonces no hay oferta para el hombre espiritual pero para la carne, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de si vivimos por el espíritu, andemos en el espíritu, si Dios no dio una vida espiritual preciosa, gloriosa, no vamos a hacer una mala elección como esa, oh, vamos a desechar la vida espiritual que Dios nos ha dado y vamos a seguir amando la vieja vida, no es al revés, tenemos que amar la vida que Dios nos ha dado, una vida nueva, una vida espiritual, una vida hermano que no tiene nada que ver con lo mundanal, no tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con lo diabólico, una vida hermano que tiene una sabiduría que no es de esta tierra sino que tiene una sabiduría que es de lo alto, una vida la cual Dios nos va introduciendo hermano para capacitarnos y cada vez ser mejor. Por eso hablamos en una oportunidad del propósito de Dios, que alcancemos la imagen de Cristo, ese es el propósito de Dios, por eso es que Dios hermano nos ha dado gracias al Señor por su amor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué nos dio? Para perfeccionarnos a causa de que nos aman, nos podría haber dejado así nomás, ¿sabe cuántos lugares hay que no tienen hermano los ministerios que el Señor a nosotros nos ha dado? Entonces, ¿cómo se van a perfeccionar si Dios no le dio maestro? ¿Cómo se van a perfeccionar si Dios no le dio apóstoles? ¿Cómo se van a perfeccionar si Dios no le dio? Dios, estamos hablando de los llamados de Dios, estamos hablando de lo que Él constituyó, ¿cómo se van a perfeccionar si no hay alguien que ha sido constituido por Dios? Porque lo que son constituidos por los hombres no pueden perfeccionar, lo que son constituidos por el diablo no pueden perfeccionar, lo que se constituyen a sí mismos no pueden perfeccionar, ¿quiénes son los que perfeccionan? Aquello que el Señor constituyó. Entonces, ¿por qué lo constituyó? Justamente porque nos ama, por eso que Dios a nosotros, hermano, nos ha dado en su misericordia y en su amor hombres de Dios para que nos lleven, nos iluminen, para que los ojos de nuestro entendimiento se abran, para que nosotros podamos seguir creciendo y podamos alcanzar la estatura de la medida de su Hijo amado. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es, hermano, que el Señor nos va preparando mediante la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena. ¿Mediante qué es la preparación? Mediante la palabra del Señor. Por eso dice que la palabra del Señor dice que es justamente inspirada por Dios y que es útil. No hay ningún desperdicio en la palabra de Dios como para decir a esto no sirve. No, no. La palabra de Dios es justamente útil. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Por eso, cuando habla de los niños, le habla de los niños, dice criarlo en disciplina y amonistación del Señor, es decir, en la instrucción de Dios. Si los padres dejan a los niños que el mundo se los críe, el mundo se lo va a criar y lo va a instruir en todas las obras, la forma, la moda y todo lo que es mundanal, se lo va a instruir así. Pero si los hijos de Dios toman a los niños y ellos se ocupan de instruirlo y a su vez que se ocupan de instruirlo, lo entregan en la mano de aquello que el Señor, hermano, ha puesto en la iglesia como maestras de niños para guiarlo, entonces ellos están, hermano, no solamente están orando y orando, lo está Dios ayudando mediante aquello que el Señor instituye. Entonces, mire, si el Señor no nos ama, ¿cómo vamos a decir Dios no me ama a mí, Dios no ama a mis hijos? ¿Cómo que no lo ama? Sí que lo ama, sí que nos ama, por eso es que nos ha dado estas cosas, nos las dio, hermano, todas estas cosas para que nosotros crezcamos, no quiere que permanezcamos siempre en la misma estatura espiritual, no, no, el Señor nos quiere llevar que nosotros vamos adelante a una perfección, pero una perfección espiritual, una perfección espiritual. Nosotros hemos leído en el libro de Romano, capítulo 10, verso 3, donde el apóstol dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. En el libro de Romano, capítulo 9, verso 30, dice lo siguiente, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyera en él no será avergonzado. Nosotros leímos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Su justicia, la suya propia, tenía una base verdadera que era la palabra de Dios, porque a Israel le fue dada una ley de justicia y le dijo así, el hombre que hiciera estas cosas vivirá, es decir, el hombre que cumpla toda la justicia va a alcanzar justamente una justicia, va a alcanzar una justicia por sus obras. Entonces, nosotros miramos a Israel, ¿qué es lo que iba buscando Israel? Tenía la ley, tenía los profetas, tenía los mandamientos, tenía los ritos de la ley, tenía los sacerdotes, tenía todo, no le faltaba nada. Hermano, ¿qué es lo que buscaba Israel? Alcanzar una justicia delante de Dios y ¿qué es lo que alcanzó? No pudo hacerla. Y la Biblia dice ¿qué es lo que alcanzaron los gentiles? Porque los israelitas tenían la ley que los llevaba a la justicia, pero los gentiles no conocían lo que era ser justo delante de Dios porque no tenían ley. Entonces dice porque ellos, los gentiles que no tenían ley, dice que ellos alcanzaron la ley, la justicia de Dios. ¿Por qué dice que ellos alcanzaron la justicia de Dios? Dice mediante la fe. Entonces nosotros vemos a los israelitas que ellos hermanos quieren alcanzar una justicia y vemos a los gentiles que ellos mediante la fe alcanzaron una justicia y no fueron como los israelitas por las obras, sino que ellos sencillamente creyeron. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Verso 10, capítulo 10, verso 3 de Romano. Porque ignorando la justicia de Dios. Entonces, ¿quién era la justicia de Dios? Justamente Cristo. ¿A quién ignoraron los israelitas? Justamente ignoraron a Cristo. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer? Ellos quisieron alcanzar una ley, iban detrás de la ley de la justicia y como ellos iban detrás de la ley de la justicia, querían que los gentiles hagan exactamente como ellos eran. Es decir, se ponían como ejemplo, yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro. Ustedes tienen que hacer como nosotros hacemos, como yo hago, tienen que seguirme a mí. Si yo no hago esto, ustedes tampoco hagan. Entonces, ellos iban en busca de una justicia. Sin embargo, el gentil no. El gentil había creído en la justicia y Cristo es la justicia. Había creído en la justicia de Dios y ellos no iban detrás de una justicia porque ellos ya la habían alcanzado, pero mediante la fe. Los gentiles, mediante de la fe, ellos iban, hermanos, creyendo en una justicia que habían alcanzado. Pero los israelitas no, iban en busca de una justicia y exigían de los demás que hagan como ellos. Qué tremendo cuando alguien dice usted tiene que ser como yo, hermano, tiene que ser como yo, tiene que ser como yo, no, sea como yo. Qué tremendo es cuando la persona se apropia y piensa que él sus buenas obras lo justifican para decir que el otro tiene que ser como él. Nosotros miramos a los israelitas porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, ¿qué justicia veían? Lo bueno que ellos hacían conforme a la ley y exigían que los demás hagan y sean como ellos. Pero ellos no habían alcanzado la justicia porque ellos iban tras la ley de la justicia. Sin embargo, el gentil a quien ellos le exigían que sean como ellos, ellos no iban detrás de la justicia. Ellos, mediante la fe, ya habían alcanzado la justicia. Estos otros hacían obras por la ley. Sin embargo, los gentiles las obras que hacían eran la sobra de la fe que estaba dentro de su corazón. Por eso es que nosotros no podemos apurar a los hermanos. Haga esto, haga lo otro, cambie esto, saque esto, ponga lo otro. No, deje que Dios trabaje, que Dios vaya obrando, que Dios vaya trabajando en el corazón, deje que las obras que se produzcan sean fruto de la fe que está dentro del corazón que va creciendo. En la medida que vaya creciendo, va a ir creyendo a todo lo que Dios dice y va a ir manifestando una vida espiritual que ha recibido. Pero si usted quiere apurar el asunto y obligar a hacer obras que todavía la fe no ha hecho producir en él, va a ser mal. Por eso dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, su justicia, su sobra, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sujetaron a lo que Dios decía. Entonces, nosotros leímos así 930 de Romano. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ¿dónde tropezaron, hermano, los israelitas en Cristo? Cristo para ellos era la piedra de tropiezo. Y los gentiles, ¿dónde encontraron el favor de Dios en la piedra que ellos tropezaron? ¿Cómo puede ser que para uno Cristo sea tropiezo, piedra de tropiezo, y para otro Cristo es bendición? Porque para mí, para nosotros, el Señor es una bendición. Usted mira, hermano, el Antiguo Testamento y dice en Lamentaciones, dice Jeremia en Lamentaciones, yo soy el hombre que ha conocido, dice, el furor de su enojo, del enojo de Dios. Yo soy el hombre que ha conocido lo que es el enojo de Dios. Sin embargo, nosotros, que no somos judíos ni somos gentiles, podemos decir, nosotros somos la persona que hemos conocido el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, su extensible amor que no tiene límite para nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros podemos expresarnos diferente a ellos, ¿a causa de qué? A causa de la fe, a causa de la fe. Ellos querían mostrar por las obras, nosotros no queremos mostrar nada, hermano, mediante las obras, si alguna obra nosotros manifestamos producto de la fe que Dios puso dentro de nosotros. Producto de la fe. en el libro de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 2 en adelante, dice lo siguiente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque daban gracia de la obra de vuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que produce la fe dentro de nosotros? Obra. Nosotros hemos leído en una oportunidad en el libro de Romano cómo es que dice, hermano, que el Señor justamente, hermano, dio a Cristo Jesús y dio a conocer el Evangelio a toda la gente, dice, para que obedezca a la fe. Entonces, nosotros hablamos de una obediencia que va ligada con la fe. Primero viene la fe y en la fe viene la obediencia. No es que por yo ser obediente alcanzo la fe. No es al revés. Dios me dio la fe para que mediante la fe yo alcance y manifieste una obediencia hacia el Señor y no lo vea al Señor de lejos, sino que sea amigo. De Abraham, dice, y fue llamado amigo de Dios. Esto, hermano, a causa de la obediencia por la fe que estaba dentro de él. El que dice que tiene fe tiene que mostrar obediencia. La fe que el Señor a nosotros nos ha dado no es una fe muerta. Una fe, hermano, que sí, yo creo y ahí termina todo y yo sigo haciendo mi vida. No, esta fe que Dios nos ha dado es una fe viva que nos lleva a creer lo que dice Dios y no solo a creer, sino luego a obrar, a manifestar, a expresar la obra de Dios en acciones dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es una fe que está en acción. La fe que Dios puso dentro de nosotros es una fe que acciona, es una fe que oye y lleva a cabo, es una fe que escucha, hermano, y va a la práctica, es una fe que comprueba que la palabra de Dios es agradable y perfecta. Es una verdadera fe que no tiene nada que ver con las justificaciones por la sobra. Por eso, hermano, nosotros sabemos que hay dos leyes, una es la ley de la fe y otra es la ley de la sobra. La ley de la sobra dice, yo hice, yo puse, yo esto, yo, yo, siempre soy yo la ley de la sobra. Es decir, hermano, exalta al hombre y excluye a Dios. Sin embargo, la ley de la fe es todo al revés. Nunca dice, yo hice, sino dice, el Señor hizo, por la misericordia de Dios pasó esto, su gran amor me impulsó a esto. Siempre lo que hace, hermano, es poner un costado al hombre y exalta a Dios. Esa es la ley de la fe que a nosotros nos fue dado. Por eso ninguno de nosotros nos va a escuchar decir, no, porque yo soy grande, soy poderoso, soy fuerte, la sobra que yo hago, jamás va a escuchar eso de aquellos que conocen este evangelio. Jamás, porque ellos saben que si hacen obra no es de ellos, es la fe que Dios metió dentro suyo. Si Dios quitara la fe desaparecerían las obras también. Entonces, ¿por qué, hermano, se manifiestan obras? Por la fe que Dios puso dentro de nuestro corazón. Por la fe que Dios metió dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros acá? ¿Qué es lo que hacía Israel? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Señor. No se sujetaron, se justificaron con las obras que hacían que ellos eran más santos que otros. De tal manera que uno le decía al otro, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Entonces, ¿por qué pensaba que era más santo que el otro? Por las obras que hacía. Yo soy muy santo. Sin embargo, usted ve a lo que son de la fe y ellos nunca van a decir no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Ellos van a decir venga hermano, yo lo voy a ayudar, voy a extender su mano, venga, vamos a orar, vamos a orar por esa situación, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé la victoria, yo lo voy a ayudar. Es diferente, jamás excluye al hombre sino que lo acerca porque salve que es una creación de Dios. Sabe que es una creación de Dios. Por eso dice Israel, ellos, ¿qué hicieron? Ignoraron la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia que es de Dios. Entonces, nosotros miramos y ¿de qué hablamos? Hablamos de obras que son producto de la fe. Nosotros venimos viendo cómo es que el Señor a nosotros nos dio la victoria sobre el mundo, nos dio la victoria sobre el diablo y nos dio la victoria sobre la carne. Sobre las tres cosas que batallan en contra del cristiano, Él nos dio la victoria. Nos dio la victoria contra el mundo porque la Biblia dice que estamos crucificados para el mundo y el mundo está crucificado, hermanos, para nosotros. Nos dio la victoria contra la carne porque el Señor nos enseña que nosotros hemos muerto a todo lo que éramos y que somos una nueva creación y que tenemos que considerarnos muertos al pecado y nos dio la victoria, hermanos, contra el diablo porque Cristo venció y nosotros vencimos con Él. Así que del lado que usted lo ve, Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice somos más que vencedores. Pero Pablo no se queda con somos más que vencedores y se acuesta a dormir. No, no. Él va en luz, en el combate, en contra de sus propios pensamientos e ideas para elevar sobre sus pensamientos la palabra de Dios. La palabra. Pone sus pensamientos abajo y eleva la palabra de Dios arriba para que ella tenga eminencia. La palabra de Dios, la dirección de Dios, hermanos, el espíritu de Dios que metió dentro de él, la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Anda mediante la fe. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Mediante la fe. Mediante la fe. No mirándonos nosotros como mayores que los otros hermanos. No. Mirándonos, hermanos, la necesidad que tiene de ayuda y que usted puede ayudar al hermano. Puede ayudar, puede alentar, puede fortalecer la mano del débil, puede ayudar a aquel que tiene las rodillas paralizadas a que se doble, acompañarlo en oración, acompañarlo en el momento malo en oración para que se mantenga firme, para que pelee, ayudarlo, ponerle el hombre, el hombre, y junto con él, usted pelear con él, la buena batalla de la fe. Ayudarlo. Por eso Dios nos dio los grupos. No tenemos que desechar nada que el Señor nos haya dado. Nos dio los grupos. Usted tiene que ir a un grupo ahí, estar con los hermanos. Va a ver cómo Dios lo va a ir fortaleciendo, alentando, ayudando en todas las cosas. ¿Por qué? Porque es algo que proviene de Dios. Dios nos ha dado los grupos, nos dio ahora la secuela bíblica. ¿Para qué? Para ayudarnos, para que sus hijos se encaminen más en dirección, rumbo al Señor. Lo envía a su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos uso de ella y criemos a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces nosotros miramos cómo Dios nos cuida, cuida a los hijos, cuida el matrimonio, cuida el hogar, cuida la vida espiritual de sus hijos. Hermano, en todas las áreas Dios nos va cuidando. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de ayudarnos unos a los otros? ¿Y cómo vamos a menospreciar lo que Dios nos da? Por eso no podemos dejar de reunirnos en los grupos. En ninguna manera. Si alguno todavía no ha empezado, tiene que buscar a ver cuál es el grupo más cerca de casa. Bueno, ahí voy a ir a compartir, a estar con los hermanos. Nosotros dijimos que los grupos no es un lugar de predicación, no es para hacer una predicación y otra predicación más. No, el grupo es un lugar, hermano, para compartir entre los hermanos y para que los hermanos puedan, hermano, entablar una amistad profunda unos con los otros, se puedan conocer, puedan compartir cosas, comparten, cantan también, sí que cantan y hablan, sí que hablan de la palabra. No es una predicación. El grupo no es para predicar ni es para enseñar. El grupo es para compartir y para que los hermanos vayan juntos en unidad, descubriendo mediante la palabra oída en la iglesia que pueden llevar a cabo lo que Dios dice, que pueden perdonar, que pueden extender la mano al debilitado, que pueden extender la mano a su enemigo, que si el enemigo tiene hambre usted le puede dar de comer, si tiene sed le puede dar de beber, que usted puede hacerlo. Cuando usted descubre que puede, se abre, hermano, una ventana de bendición tremenda sobre de su vida. Por eso, hermano, hermano, nosotros miremos, amados hermanos, Dios no dio las escrituras, hemos estado viendo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia. Dice, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que lleguemos a esa perfección. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que seamos enteramente preparados. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos con grandes problemas, entonces tenemos que aprender a solucionar los chiquitos que se sucedan para que luego podamos solucionar los problemas más grandes. Aprender a solucionar los problemas, hermano, que se suscitan entre nosotros para que podamos ayudar a los demás. Entonces, si el Señor lo ha permitido así, que nosotros, hermano, peleemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados? No, dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, no bajemos los brazos, no nos rindamos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos. A los que creen, todo lo pueden. Así que confiemos y sigamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Señor, por haber puesto en nosotros esta fe maravillosa, gloriosa, que nos lleva en obediencia a manifestar obras, que son obras de justicia, producto de esta fe que has puesto dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que no nos ensorbervezcamos diciendo que somos o hacemos algo, sino que toda la gloria, la honra y la alabanza te la demos a ti. Gracias, Señor, por habernos dado la Escritura, tu palabra que es inspirada por ti, que para nosotros es útil, Señor, muy útil y que nos lleva, Señor, justamente para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Y los que puedan digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre.